¿Qué es el tema ahora respecto al ABL? ¿Qué hará el gobierno porteño en este sentido teniendo en cuenta las presentaciones que se han hecho y la postura del kirchnerismo, la legislatura que acompañará los recursos de amparo de aquellos que se niegan a que se aplique? Que no hace falta judicializar un tema que ha sido debatido largamente por la legislatura tras la propuesta de Tellerman. Si hay casos que excedan el 1% de la evaluación fiscal la evaluación de mercado que tiene que respetar el ABL nuevo, que vayan a la dirección de rentas y que la renta lo va a corregir. Serán muy poquitos casos. Lo otro tiene que ver con un atraso de más de 14 años en un ABL que no recoge las inflaciones que hemos tenido, la devaluación del 300% y que intentó establecer algún mecanismo de equidad. Que, insisto, puede haber un caso que, de ser muy pocos, que haya pasado el 1%, que vaya a rentas. Que no gaste esfuerzos en abogados y el costo que pueden rentas lo van a recibir y van a atender su demanda. Pero la realidad es que, además, estos recursos, la buena noticia es que van a ser bien empleados. Vamos a hacer todas las obras que viene reclamando la gente, tapar los baches, limpiar mejor, arreglar el tema de las veredas. Así que acá comienza una nueva etapa en la cual lo que se recauda va a ir a la inversión. Y después, lo que se buscó acá es un sistema de equidad que, en lo que va el año que viene, se va a hacer caso por caso el estudio, con tiempo, para tener una base de datos como corresponde, que la ciudad hoy no tiene. Y ahí se va a establecer claramente un principio de equidad absoluta. Ahora se hizo por barrio. Después va a ser caso por caso. ¿Considera que fue apresurado, entonces, como para aplicar la medida, en lugar de actuar, justamente, como usted señalaba, caso por caso? No, no, fue al contrario. Lamentablemente se demoró. Acá había mantenido ajustes anuales que acompañasen lo que pasó en la Argentina. Entonces, la Argentina del 2002, no la misma del 2007. Entonces, tenía que haber hecho algún ajuste en el 2004, en el 2005, no llegar de golpe, como le ha pasado a mi madre, que le multiplicó por, no sé, 3 veces y media la vela de golpe, y se asusta. No me dice, ¿cómo es esto? Si hubiese hecho, paulatinamente hubiese sido como normal. La gran realidad es que por la ineficiencia del gobierno de la ciudad, de no haber ajustado, como hizo, por ejemplo, la Nación, que la AFIP no te perdona una, te ajusta todos los días, bueno, acá se durmieron. Gracias. 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 Gracias.